¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos hoy lunes 7 de noviembre del año 2011, comenzando la semana y comenzando con las efemérides en un día como hoy. El día de hoy, lunes 7 de noviembre del año 2011, se festeja el día del ferrocarrilero. Les voy a hablar un poquito sobre los ferrocarriles aquí en México. En México, el ferrocarril ha sido testigo del inicio de dos siglos y actor principal en la historia mexicana. Felicidades a todo aquel que trabaje en este ya mencionado por una labor que tiene historia. Y ahora comenzando con las efemérides en un día como hoy, en el año de 1833, siendo diputado en sexta ocasión por su estado, Yucatán, Lorenzo de Zavala, profeta del liberalismo mexicano, propone al Congreso la nacionalización de los bienes eclesiásticos, para pagar con ellos la deuda pública. También un día como hoy, pero del año 1835, la Convención de Texas, formada por los colonos americanos residentes en esta zona del norte de Coahuila, con base en el permiso que el gobierno español concedió a Moisés Austin, el 17 de enero del año 1821, resuelve separarse de México, alegando el despotismo centralista de Santa Ana y el abandono de la Constitución Federal en el año de 1824. Sin embargo, afirman seguir fieles a México si dicha Constitución es respetada. Y lamentablemente, el día de hoy, 7 de noviembre, es el día del ferrocarrilero, pero en el año 1907, en Nacosari, el ferrocarrilero Jesús García, muere en un acto heroico. García arriesga su vida y salva a la población de la inminente explosión de un convoy incendiado en pleno corazón de la localidad. Por este acto heroico, se le conoce como el héroe de Nacosari. Con ese motivo, se destinó a esta fecha, nombrar el día del ferrocarrilero. Mi nombre es Marina Salazar, me dio un gusto saludarlos hoy 7 de noviembre. En un momento más, tu regreso para continuar con el clima para la ciudad de Matamoros.